Muchísimas gracias Sandra por tus palabras y ahora le damos la palabra al autor Francisco Mataruzas. Bueno, primero quisiera signar, teniéndolos a ustedes como testigos, que para las jornadas número 35, no, para las jornadas número 35 de Antropología Visual haremos el corte de caja 2, que será cuando cumpla 50 años de tomar fotografías. Entonces, a mí me tiene muy contento este proyecto, porque cuando me planteaban muy amistosamente y muy generosamente que hiciéramos esta exposición y me proponían que hiciéramos una especie, platicábamos de hacer una especie de retrospectiva o antología, yo decía que esas palabras son como muy grandotas, como que siento que todavía no es el momento de hacer eso. Entonces se nos ocurrió que el corte de caja se acercaba mucho más a lo que yo hago, que es un poco cerrar el día, ver cómo estuvo, preparar para el día siguiente, volver a abrir y continuar. Esa es un poco la historia de mi trabajo, porque yo creo que este conjunto de imágenes que tenemos aquí, para mí no son más que el testimonio de que he estado ahí. Las fotografías para mí no son la conclusión de mi trabajo, sino son el pretexto para que yo haga mi trabajo. Me interesan mucho las exposiciones, me interesa mucho mostrar el trabajo, porque yo creo firmemente que lo que nosotros consideramos arte o expresión o comunicación es exactamente ese espacio que sucede, ese espacio intangible que se da entre la pieza y el espectador, ese hueco que queda, ahí es donde se genera esto, ahí es donde se genera el arte, ahí es donde se genera la comunicación. Y esa parte es la que a mí me interesa muchísimo. Yo lo he buscado siempre, y eso tiene que ver con la selección de estas imágenes, interpelar a los espectadores a que tengan una participación mucho más activa. Entonces cada vez es más complicado generar discursos que tengan un contenido, que tengan una potencia visual, que nos permitan pararnos enfrente de ellas y tener un momento que nos mueva a una idea, a una reflexión, a un sentimiento. Eso es lo que yo creo que es importante del trabajo, eso es lo que es importante para mí, de mi trabajo. Me gustaría terminar con esto, desde luego con el agradecimiento a nuestros huéspedes, y a nuestros huéspedes me refiero a todos, a Sandra, que está aquí presente porque es la que nos está acompañando el día de hoy, pero también a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la ENA, y sobre todo a Antonio, a Rodrigo y a todo el equipo de las Jornadas de Tropología Visual, que creo que son un evento formidable, que reúne investigación, reúne pensamiento, reúne imágenes, reúne cines, reúne reflexión, pero sobre todo construyen memoria, que creo que es algo en lo que debemos de detenernos todos como sociedad. Pues agradezco una vez más a todos ustedes, agradezco también a la gente que hizo la instalación sonora de Ciudad, estaba funcionando muy bien, se oían sirenas, claxos, todo funcionó muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. No queda más que agradecer a nombre del Comité Organizador de las Jornadas de Antropología Visual, en primer lugar a Francisco Mata por permitirnos compartir su obra, a Sandra Lorenzano por hospedar esta exposición durante unos días, por todo su apoyo, por su comentario en esta mesa, obviamente, a Fabricio Mujer de Madrid también por su texto, que espero puedan leer en el catálogo. Institucionalmente queremos agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que nos dio un apoyo significativo para poder realizar todas estas actividades de las Jornadas de Antropología Visual, en particular esta exposición itinerante, a la Universidad del Claustro de Sor Juana, a, como dije anteriormente, a la Dirección de Programas Comunitarios, a la Vicerrectoría Académica, y especialmente también al equipo de mantenimiento, que nos ayudó a montar toda esta exposición en un tiempo récord. Y bueno, finalmente, a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a la imprenta, que se hizo cargo de la impresión del catálogo, y a dos personas que fueron muy importantes en todo este proceso, a Guillermo Soto, el impresor de las fotos que verán ustedes en las mamparas, y a Agustín Estrada, que nos ayudó también con el trabajo fotográfico y la edición para este catálogo. Pues nos da muchísimo gusto ver este hermoso patio repleto de gente, no estamos seguros de que nos vaya a alcanzar a darle un catálogo a cada uno de ustedes, pero, pues si se van formando de alguna manera, civilizada, por favor, podrán tener uno y pedirle a Francisco que se los firme. Y luego, después de que recojan su catálogo, los invitamos un vino de honor. Gracias. 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 Gracias.